Vamos a hablar de las ayudas a la navegación aérea no direccionales como están protegidas en el real decreto de servidumbres español. Sus servidumbres radioeléctricas están definidas, aquí tenemos por un lado el DME que es un medio de distancia, el V, el BOR que es un radiofaro omnidireccional de VHF, el sistema equivalente militar que se llama TACAM, un radiogoniómetro, un radiogoniómetro es para ver en qué dirección te acercas, una radiobaliza marcadora Z, esto es lo que se utilizaba o se utiliza todavía aunque ya está bastante de capa caída, para marcar las luces blanca, azul y amarilla que tienen los aviones antiguos en el ILS como Outer Marker, Middle Marker, luego un radiofaro omnidireccional, un NDB que va con una radioayuda que se llama DF, tenemos todas estas que son modernas, todas estas que son modernas que se han incorporado tienen que ver con el satélite, vale pues tenemos la antena de recepción de referencia GNSS de sistema de aumentación Sbass o Gbass, o sea si tenemos una antena para corregir las medidas que nos da el GPS, ya sea con el sistema basado en satélite que es el Sbass o el basado en tierra que es el Gbass que es para las aproximaciones de precisión, pues necesitamos protegerla y también tenemos antena de recepción de propósito general y de monitora de prestaciones y monitora de interferencia de radiofrecuencia para todo este sistema. Luego tenemos una antena de VDB para el sistema de aumentación basado en tierra, vale, porque tenemos que emitir y recibir, por un lado recibimos la señal, la aumentamos y luego la emitimos para que el avión lo pueda, en el basado en tierra para poder aterrizar, luego tenemos una estación monitor VDB y luego una antena para comunicaciones vía satélite, cualquiera. Bueno, pues aquí tenemos un radio de una zona de seguridad donde por encima del punto de referencia de la instalación no podrá haber nada, que son trescientos metros en las instalaciones del principio, luego tenemos quinientos, luego tenemos doscientos, en la normativa española dice que en casos excepcionales podría ser seiscientos metros, la del BOL y la del DME, si hubiera que protegerlos especialmente, luego tenemos un radio de una superficie de limitación de alturas donde habrá una forma cónica que ahora veremos, que es de tres mil metros en estas instalaciones y de mil en estas que necesitan menos protección y aquí tenemos la pendiente de subida, pues cuanto más pendiente de subida, menos protegida estará la instalación porque menos sensibles, vale, pues aquí tenemos para satélite tres mil, tres mil, cuatrocientos para esta antena, una pendiente del setenta por cien, mucha, aquí una pendiente muy baja, y aquí nos dice que estas dos en casos especiales pueden tener una pendiente más baja, o sea estar más protegidas que el tres por ciento, esto qué forma tiene, pues lo vemos aquí rápidamente, primero tenemos el plano de referencia de la instalación, que estará a una altura, la que sea, pues tres, cuatro, cinco, seis, siete metros, depende de la radioayuda, que tiene una zona de seguridad alrededor de trescientos metros, en el caso del bord donde no puede haber nada, es plana, y luego desde el centro va subiendo con la pendiente del tres por ciento que aparece a partir de esos trescientos metros, una superficie de limitación de altura con forma cónica que tiene una pendiente del tres por ciento hasta tres mil metros, esto en planta tiene esta forma, vale, pues esta es la zona de la instalación con la zona de seguridad y aquí lo que sería el cono. Bien, con esto termino la parte de protección de radioayudas no direccionales.